Una verdad que pocos quieren admitir. Actualmente se le exige al hombre ser más emocional, encontrarse con su ser más débil y aceptar todo tipo de identidad o género por más anticientífico que sea. Sin embargo, el mundo en el que operamos, tú y yo, funciona y se mantiene gracias a los hombres más masculinos. Ahora sí, yo sé, la mujer también es esencial en la sociedad, pero el punto de este video no es la mujer, es la masculinidad. Ahora, la plomería de tu ciudad no es mantenida por los hombres no binarios. Las autopistas no las construyen los hombres de género fluido. El electricista que repara el circuito de tu casa seguramente no se identifica como mujer. El mecánico que repara tu auto para que puedas transportarte a tu oficina o universidad seguramente no le interesan los cientos de géneros que existen. Y lo más probable es que este tipo de hombres se les catalogue como machistas, opresores, heteropatriarcales. Y bueno, hay que aceptar que ningún hombre es perfecto. Hay comportamientos a corregir y todo hombre tiene mucho que aprender. Pero son hombres que dedican su vida a hacer lo que no quieren hacer para que la sociedad siga funcionando. Porque esa es nuestra responsabilidad como hombres. Hacer lo que tenemos que hacer, así no queramos hacerlo. Así estemos tristes. Así se nos caiga el mundo encima. Así estemos batallando cada noche contra nuestros demonios más oscuros. No está bien ser hombre. Es necesario. Nos quieren débiles y sumisos cuando en realidad necesitamos es fortalecer nuestra masculinidad. Volver a ser competentes. Ser guerreros en jardines. Ser sabios que saben articular su palabra. Que en el momento en el que tengamos una novia, una esposa o una familia y se presente algún tipo de problema, podamos decir, tranquila mi amor, yo me ocupo de esto. Y estos señores, las mujeres no lo admiten, pero les encanta un hombre competente, que sepa resolver problemas, que se rete a sí mismo a reparar un daño del hogar así no sepa cómo hacerlo. Y decirle, todo va a estar bien, yo me encargo. ¿Qué va a ser de nuestra sociedad si seguimos fomentando el desarrollo de hombres débiles, cobardes, sedentarios y emocionales? La humanidad avanza gracias no solo a los potentes empujones de sus grandes hombres, sino también a los modestos impulsos de cada hombre responsable. Tú y yo tenemos ese deber. Volver a ser fuertes, competentes, estoicos y sabios para ser responsables con nuestra sociedad. ¡Gracias!